Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra serie de videos sobre temas relacionados con la medicina de urgencia. En el video anterior discutimos el manejo de la hipercalemia desde el punto de vista de la medicina de urgencia, donde hablamos bastante mal de nuestras resinas de intercambio iónico. Como nos comprometimos en esa oportunidad, el siguiente video iba a ser sobre ahondar un poco más en por qué el descrédito hacia estas medidas terapéuticas que todos hemos visto utilizar o incluso hemos indicado alguna de nuestras vidas. Por lo tanto, nuestro tema en esta oportunidad va a ser resinas de intercambio iónico, sirven o no para tratar la hipercalemia. Bien, aprovecho de mostrarles nuevamente este electrocardiograma, quiero que se les quede grabado en la mente y esta onda sinusoidal deben asociar la hipercalemia. Como ven, incluso él tiene que tener la hipercalemia en mente cuando se encuentra con un paciente que tiene un electrocardiograma de este tipo. Ya discutimos el manejo y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer con este paciente, pero en esta oportunidad vamos a concentrarnos en las resinas de intercambio. Bien, para partir nuestra revisión tenemos que tratar de identificar cuáles son las preguntas relevantes que nos gustaría contestar sobre este tema. La primera es si efectivamente no nos sirven las resinas de intercambio iónico para eliminar potasio por las deposiciones. La segunda pregunta interesante es si es que sirven, cuánto se demoran a hacer efecto. Y, por ejemplo, si nos encontramos con que hacen efecto a las primeras 24 o a los dos días, uno podría decir, bueno, no tienen efecto ahora, pero en algún momento necesito botar ese potasio, por lo tanto podríamos darla. Lo que hace sentido y tiene alguna racionalidad, pero la pregunta que viene después de eso es si estos medicamentos que estamos utilizando, que ya tienen un efecto o un beneficio un tanto discutible, tiene efectos adversos asociados o no, y si estos efectos adversos son algo como náuseas o mareos, o efectivamente es algo más grave. ¿Por qué podrían servir? ¿Cuál es la teoría que hay detrás del uso de estas resinas de intercambio? Y es básicamente que a nivel intestinal, sobre todo específicamente a nivel recto y sigmoide, se produce normalmente una excreción de potasio. Por lo tanto, lo que hace esta resina es intercambiar un ion, que puede ser sodio, que puede ser calcio, que puede ser magnesio, el que utilizamos habitualmente, que es el cayexalate, es de sodio, intercambiar ese ion por potasio en el lumen del colon, o del intestino en general, y eliminarlo a través de las deposiciones, junto con esta resina, que no es más que un polímero. Por lo tanto, ¿por qué podrían servir? Es porque intercambian sodio por potasio en el colon. Como les comenté antes, existen con calcio, magnesio y otros iones. Y lo otro interesante saber es que se utilizan con laxante. Si se utilizan las resinas en forma aislada, lo que producen es un inducimiento de las deposiciones, incluso puede causar impactación fecal. La idea de la laxante tiene dos objetivos. Uno es, primero, evitar la constipación y producir diarrea, eliminando así más fácil la resina que le dimos a nuestro paciente. Y segundo, en teoría, si el paciente elimina más deposiciones, va a botar y va a eliminar más potasio en las deposiciones. Creo que una buena manera de iniciar esta revisión es remontarnos a quién dijo que efectivamente sirven. Porque una cosa es la teoría fisiopatológica y que tiene bastante sentido, pero otra cosa es cuándo empezó a utilizarse estos medicamentos para el tratamiento de la hipercalemia en los pacientes. Uno esperaría encontrar con una conducta que hemos visto tan arraigada dentro de la nefrología y la medicina interna, donde no hay paciente con hipercalemia que no se le dé esta resina. Uno esperaría encontrar un montón de trabajo clínico, doble ciego, randomizado, donde se demostrara claramente un beneficio a nuestro paciente. Ahora, para sorpresa de todo el mundo, este es el primer trabajo que es mencionado en todos los papers de revisión, y que es el tratamiento del paciente oligúrico con una nueva resina de intercambio de sodio y sorbitol. Y es un trabajo que se publicó en Boston, donde considera siete pacientes. Siete pacientes donde un grupo se trató con, que a su vez estos pacientes son divididos en tres grupos. Un grupo se trató solamente con sorbitol, otro con sorbitol más la resina, por vía oral, y otro con las dos cosas, pero por vía enema. Lo que lograron demostrar en este trabajo es que efectivamente existía una reducción del potasio plasmático a las 24, a las 48 horas en los pacientes que recibieron sorbitol más la resina. Ahora, lo curioso es que uno de los pacientes solamente, y que está dentro del grupo sorbitol, llegó a ser incluso una hipocalemia. Por lo tanto, en un N de siete pacientes es un poco difícil comprarse, entre comillas, de que estos medicamentos son tan efectivos y, por ejemplo, que no fue producto solamente del azar. Problemas con este trabajo fuera del N, que es claramente insuficiente, no hay un grupo control. Todos los pacientes se les trató, además, con una dieta baja en potasio, por lo tanto, es un factor que no consideraron. Y, insisto, creo que un trabajo con siete pacientes en el año 2014 suena poco razonable que estemos utilizando y que sigamos citando estos trabajos para justificar el uso de estos medicamentos. El segundo trabajo, uno puede decir, mira, tiene 32 pacientes, y es cierto, tiene 32 pacientes. Se llama manejo de la hipercalemia con una resina de intercambio de cationes. El problema con este trabajo es que son 32 pacientes, pero que son 32 pacientes que están absolutamente mezclados. Junta pacientes de insuficientes ranales crónicos, con insuficientes ranales agudos, junta causas de origen, insuficiencia ronal de origen infeccioso, junta pacientes con glomerulofriti, junta pacientes en el poco operatorio, y efectivamente se trataron con esta resina y vieron una disminución del potasio plasmático a las 24 horas y a las 48 horas. El punto es que en este trabajo también, lo único que fue igual para todos los pacientes, fue que se les dio una dieta baja en potasio. Por lo tanto, no sabemos si el resultado que vimos de la disminución del potasio es simplemente porque los pacientes no están comiendo potasio, están comiendo en cantidades bajas, o efectivamente por la resina. Tampoco controlaron factores como insulina con glucosa, salbutamol, calcio, y otras cosas, que dependiendo de la severidad de la hipercalemia y la gravedad de los pacientes, se les fue dando distintas medidas terapéuticas. Por lo tanto, no es un grupo que el único factor que pudiera explicar la baja del potasio sea la resina de intercambio. Ahora, lo que más llama la atención de todo este tema es que ambos trabajos fueron publicados en el año 1961. Después del año 1961, de estos trabajos que se habían publicado en el mismo número del New England Journal of Medicine, no existen mayores evidencias de que efectivamente estas resinas de intercambio sean efectivas en el tratamiento de la hipercalemia. Todas las revisiones posteriores citan a estos dos trabajos como la evidencia disponible que justifica la utilización de las resinas de intercambio en el tratamiento de la hipercalemia. Existe algo más nuevo? La verdad es que encontré este trabajo en el año 95 en el gastroenterology donde miden el efecto de tres laxantes distintos y asociados a una resina de intercambio no en el contexto de pacientes con falla renal sino que en voluntarios sanos y lo que hacen es ni siquiera medir el potasio plasmático sino que medir la excreción de potasio en las deposiciones. Son nueve pacientes sanos que encontraron que los laxantes que utilizaron la fenolftaleína eran la laxantes de elección ya que era la que se asociaba a una mayor excreción de potasio en las deposiciones. Les insisto, este trabajo no pretende ver cuánto baja el potasio plasmático en el paciente con hipercalemia sino que va detrás de la pregunta desde el punto de vista fisiopatológico de si estas resinas efectivamente sirven para eliminar el potasio por las deposiciones o no. En cuanto a las resinas, cuando asociaron la... si comparan fenolftaleína más... o sea, con fenolftaleína más la resina encontraron que al asociarlo a la resina había un 24% mayor de concentración de potasio en las deposiciones. Eso es todo lo que en teoría aporta las resinas de intercambio. Este trabajo es del año 98 está en el Journal of American Society of Nephrology y el título es bastante interesante porque dice el efecto de una dosis única de una resina más un catártico en la concentración de potasio plasmática en pacientes con insuficiencia renal. Terminal. Esto es lo más parecido a un trabajo randomizado que tenemos ya que tiene distintos grupos incluyendo un grupo placebo son cinco grupos un grupo placebo un grupo que se les dio solamente resina un grupo que se les dio fenolftaleína que es lo que usaron como catártico a otro grupo se les dio las dos cosas y a otro grupo se les dio sorbitol más resina y mirando el gráfico que está puesto del trabajo no es difícil darse cuenta de que prácticamente no tiene ningún efecto ninguno de los grupos cuando el potasio plasmático se mide a las 12 horas estos no son voluntarios sanos estos son pacientes con insuficiencia renal crónica fíjense que el placebo la resina sola con fenolftaleína con sorbitol da exactamente lo mismo los niveles plasmáticos de potasio no varían por lo tanto cuál es la conclusión de este estudio es que el uso de resinas en dosis única no mostró una disminución del potasio plasmático a las 12 horas en pacientes con insuficiencia renal crónica no es tampoco un trabajo estupendo que cumpla con todas las características de un buen estudio randomizado pero es de bastante mejor calidad que lo que estamos utilizando como para justificar el uso de esta resina ¿en cuánto tiempo? era la segunda pregunta que nos planteamos y aquí la respuesta es lo único que tenemos más o menos claro si es que creemos en los trabajos iniciales es que la reducción del potasio plasmático se produce dentro de las primeras 24 horas ¿y cuánto es el efecto que tiene? 1 miligalente eso es lo que baja el potasio según los trabajos del año 61 si utilizamos resinas de intercambio asociado a un catártico o asociado a un laxante tenemos un estudio más reciente que hace una medición a las 12 horas y que no logró demostrar un cambio significativo la última pregunta que no es menos importante incluso toma más importancia si es que estamos viendo que la evidencia que utilizamos para justificar el uso de este medicamento es más bien débil es si estos medicamentos serán seguros o no serán seguros les presento aquí dos de los case reports de efectos adversos asociados a estos medicamentos ambos son de necrosis intestinal y ambos son con el uso de resinas de intercambio de sodio asociado a sorbitol ya a un catártico ¿por qué es importante esto? porque con mayor frecuencia comenzaron a aparecer estos case reports tanto así que la FDA en enero del 2011 sacó un warning de safety use para el callexalate donde informa que se han reportado casos de necrosis intestinal que pueden tener mortalidad asociada y también han aparecido otros efectos gastrointestinales adversos importantes como sangrado colitis isquémica perforación por lo tanto que hay que utilizarlo con cuidado no utilizarlo en ciertos pacientes si deciden utilizarlo en un paciente y no funciona evitar las 12 repetidas porque todas esas cosas aumentan la probabilidad de efectos adversos este trabajo del año 2013 en marzo del 2013 en el American Journal of Medicine es una revisión sistemática de los efectos adversos gastrointestinales de las resinas de intercambio de sodio específicamente el callexalate en el contexto de hipercalemia y encontraron 58 casos publicados de los cuales 41 son con sorbitol pero 17 son sin sorbitol asociado y vieron que tienen una mortalidad de estos pacientes de un 33% el sitio más frecuente de lesiones es el colon y el 36% de estos pacientes presentan necrosis transmural por lo tanto es un medicamento que tiene efectos adversos serios asociados asociados a que la evidencia que tenemos de que efectivamente tengan algún beneficio terapéutico en bajar el potasio creo yo que empieza a inclinar la balanza hacia no utilizar la resina de intercambio para el tratamiento de la hipercalemia no en el contexto de urgencia por supuesto como medida única jamás pero tampoco en el contexto del médico internista o incluso el nefrólogo tiene que haber un error ¿qué es lo que dicen los nefrólogos? o sea ¿cómo vamos a estar tan equivocados? y en realidad les pongo acá este artículo del Journal of American Society of Nephrology del año 2010 donde que se titula recién atendiendo el cambio iónico para el tratamiento de hipercalemia son seguras y efectivas y la conclusión de este que es un comentario clínico es una opinión dice it would be wise to exhaust other alternatives for managing hipercalemia before turning to these largely unproven and potentially ham-formed therapies ¿qué significa esto? en español y para que quede claro y grabado sería sabio agotar otras alternativas para el manejo de la hipercalemia antes de utilizar estas terapias no probadas y potencialmente dañinas esta es la opinión de la sociedad americana de nefrología por lo tanto si en el futuro alguien les pide que por favor le pongan callexalate a este paciente es un artículo que está disponible en forma gratuita en internet por lo tanto aquí está la referencia bájenlo y ténganlo a mano porque capaz que sea suficiente como va a cambiar la conducta de algún médico internista o algún nefrólogo que insista en utilizar estas resinas de intercambio por lo tanto para culminar conclusiones la evidencia de que las resinas de intercambio iónico efectivamente bajen el potasio plasmático es de mala calidad y muy antigua datan del año 61 no se han vuelto a publicar trabajos que demuestren que efectivamente estas resinas produzcan un cambio significativo en la concentración plasmática de potasio y además las resinas solas o asociadas a sorbitol o algún otro catártico han demostrado causar necrosis en el colon y tienen mortalidad asociada vimos el trabajo que es report 33% de mortalidad en los pacientes que presentaron un efecto adverso con la utilización de estas resinas por lo tanto creo yo que la evidencia que tenemos disponible actualmente hacen que no utilicemos resinas de intercambio iónica en el tratamiento de la hipercalemia independiente de que la justificación sea mira si no la estoy usando para que baje ahora el potasio sino que para que comience a eliminar potasio en las primeras 24 horas la respuesta creo yo que es no estamos sometiendo a los pacientes a eventuales complicaciones serias graves con un beneficio poco claro si esa es la preocupación lo que necesita tu paciente es realizarse no estas medidas temporizadoras y que además tienen efectos adversos serios el paciente puede terminar muerto si es que llega a presentar una de las complicaciones por lo tanto un saludo cariñoso de Mario Bros al Calle Exalate pero creo yo que no deberíamos utilizarlo en nuestra práctica clínica habitual muchas gracias espero que les haya sido de utilidad y esperamos dejar la referencia para que puedan bajar los artículos si es que les interesó este tema un abrazo nos vemos en la próxima chao un abrazo un abrazo